¿Qué puede uno decir sobre Romeo y Julieta? Nada. Con la excepción de muchos compositores, muchos directores de películas han empezado la misma historia y aún se ha tratado la versión que escribió Jack Cousin. Que es una... Es un poema sinfónico. Un poema sinfónico o una volvatura. Espero que nos guste la Tchaikovsky versión de la historia de Romeo y Julieta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!